Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a este programa en la mira gracias por la altísima sintonía que siempre nos tienen gracias igualmente por participar con nosotros a través de las redes sociales recuerden pueden seguirme en twitter arroba nelson rubio tv también pueden seguir el canal arroba mira tv miami y también porque me encanta decirlo aunque ustedes dirán que es recalcitrante sonando lo mismo pueden llamar quiero que ustedes participen porque ciertamente la polémica está encendida la nación polarizada el debate está abierto por todo lo que está ocurriendo y voy a comenzar de inmediato marquen el 305 537 3221 para que ustedes puedan participar con nosotros en el programa y obviamente la polémica desde el viernes cuando el director del fbi anunció que se reabría la investigación primero lo que estaba pendiente para poder por supuesto buscar información con relación a lo que estaba ocurriendo poder leer los correos que resulta muy cómico y eso es un tecnicismo legal realmente el pedir el permiso al departamento de justicia porque si ya desde que detectaron cuando cogieron esta laptop del esposo del asistente personal el primer asistente de hillary clinton y dicen que saltó la palabra hillary clinton pero además son seiscientos no perdón seiscientos cincuenta y cinco mil correos electrónicos alguien me decía hoy no porque puede ser que ya le estuviera mandando a hillary una receta de cocina digo le dios o quieren que seamos ignorantes o no sé qué o sea porque para que además salte clinton y luego para defender a la señora clinton medios de prensa han dicho que no que ya no sabía que realmente bueno ahí hay muchas cosas que uno no puede entender no sabe qué está pasando pero lo que les aseguro porque estaban diciendo luego que hace más de un mes los oficiales del fbi ya sabían hay rumores ahora de que había elementos dentro del fbi que estaban disgustados a por la manera en que se procedió ante anteriormente que por eso ahora van a salir bueno de todo eso vamos a estar conversando porque polémica si bien genera de dónde sale todo esto porque se llega a estos correos electrónicos por demás de un servidor privado en una computadora una laptop privada que pertenecía a este excongresista que investigación por el acoso sexual a una menor de edad que se yo lo cierto es que era el esposo del ayudante personal de hillary clinton y voy a decirles a ustedes porque está fuerte en este momento y es que abedín la ayudante de hillary clinton hay han revelado hoy servicios de inteligencia británicos sus vínculos con el terrorismo internacional sus vínculos con al-qaeda ella nació en eeuu fue a vivir arabia saudita con la edad de dos años a los 18 años regresó acá a eeuu la abedín esto es parte del informe que se hizo público hoy donde se empiezan a ver los distintos vínculos arabia saudita la liga de musulmanes bueno si me pongo a hablar con ustedes ciertamente incluso un hermano de esta asistente personal de hillary clinton vinculado recuerden ella fue el elemento utilizado por el departamento de estado para comenzar las negociaciones con irán hoy por cierto se está hablando de vínculos de irán con grupos terroristas en el medio oriente el caso de ahí están las imágenes de quienes en la organización ahí tienen ustedes una hermana de ella es la líder de las mujeres bueno vamos a decirlo de esta manera hay muchas cosas que explicar hay muchas cosas que tratar que entender pero uma abedin la asistente personal de hillary clinton es en la carnada para llegar a estos correos ya hubo declaraciones juradas de ella la bajaron del avión el otro día el viernes cuando comenzó todo esto hillary clinton ha intentado justificar y ha dicho voy a pedir al al gobierno vamos a hablar de eso más adelante porque ciertamente es un tema que es polémico y es la polémica del día tengo invitadas de lujo hoy acá en el programa otro tema que está bastante delicado es la situación que se está viviendo en venezuela en las últimas horas la mesa de la unidad democrática accedió a unas conversaciones con el dictador nicolás maduro y tienen achudo torrealba esta suerte de no sé usted saque sus propias conclusiones yo no quiero hacer cálculos hoy el subsecretario de estado de eeuu viajó se reunió estaba hace algunos minutos reunidos con el dictador nicolás maduro una importante parte de la oposición venezolana en este caso voluntad popular el partido que lidera leopoldo lópez se abstuvo de asistir a esta reunión un representante de el vaticano ahí lo tienen ustedes en pantalla en este momento que llegó a hablar nada que de esa famosa reunión entre la mesa de la unidad democrática y el gobierno de nicolás maduro pírricas conclusiones mínimo lo que pueden haber logrado crearon cuatro mesas de trabajo grupos de trabajo diría yo para hablarlo de manera correcta y de ahí no va a pasar más nada por cierto ese mismo segmento está tratando de boicotear lo que debe ocurrir el día 3 que es la marcha gigantesca hasta miraflores para exigirle a nicolás maduro que renuncie o sea es de locos a hablar con dictadores tratar de negociar con dictadores obama manda un emisario hay el que falta ahorita que llegue con la belita es raúl castro de verdad para enterrar ya la oposición venezolana y hacer el papel de de estúpidos porque de otra manera no lo puedo calificar usted saque sus propias conclusiones participe con nosotros en el programa vamos a una pausa ya recuerden pueden llamar para opinar desde este momento creen ustedes que va a afectar a hillary clinton todo este escándalo ya hay primeras encuestas hay opiniones de la gente acá en el sur de la florida que tenemos grabaciones de entrevistas encuestas en la calle y usted va igualmente a participar a través de la línea telefónica ya regresamos